Como he dicho, es un reto para mí, ahí sí que vengo a dejar todo para el equipo de Petapa y aportar las experiencias que he tenido. Bueno, contento, verdad, porque ya tengo conocimiento de la cancha y también de varios compañeros, que los he tenido a favor y en contra y me ha llevado muy bien. Ahí sí que lo que me toca es trabajar fuerte para ganarme un puesto. Bueno, siempre pelear el goleo, verdad, que esas son mis metas y ahí sí que, como le digo, pelear para un puesto y primero Dios estará haciendo bien las cosas. Ahí sí que es una plática con mi profesor y él no dudó en mi persona y ahí sí que contento por esa gran oportunidad que se me da nuevamente estar en Lía Mayor y esto es de siempre ir aprendiendo poco a poco. Sí, ahí sí que para los jugadores son retos, verdad, cada torneo, cada jornada. Ahí sí que me tocó decidirme venir acá al Deportivo Petapa y, como te digo, trabajar fuerte para ganarme un puesto que va a ser muy vital.